Estamos tratando de organizar en este momento las charlas para este año. Tenemos que poner un contacto con la doctora Ana Paula de Valle, que es la que está en el tema este de las charlas, y otras cositas más. Después vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Pero nosotros con Juan estamos ya dispuestos a que en octubre nos vamos. Lo que queremos es que venga gente de las comisiones, de las comisiones o de las otras, que quieran armar una comisión para dejar esto en buenas manos. Eso por ahora. Después vamos a seguir otro comentario más. Juan tiene que decir algo, el periodo este que estuvo él solo, yo estuve como un mes pico afuera, así que él ha hecho varias cositas acá, me gustaría que lo destaque él. A ver Juan, Sepúlveda si lo podemos comentar. Bueno, la verdad es que no hemos hecho mucho. Pero, bueno, yo le voy a dar con respecto a la gimnasia, que va a empezar en marzo, si Dios quiere, si es que nos dan el profesor. Cuando empiezan las clases los chicos, nos mandan el profesor para acá, el chef. Y bueno, después otra actividad, tenemos, recién nos trajeron el freezer, que se lo había roto, se lo había hecho a perder, así que no podíamos alquilar ni prestar salón porque no tenemos freezer. Así que recién nos vino a bajar, tenemos que pagar medio carito, pero ¿qué? Pero ya está. Así que sí, sí, ya está. Bueno, ¿y cómo? Después queremos pintar, estamos programando ahora de pintar el salón. Así que vamos a ver si conseguimos la pintura y, bueno, la mano de obra ya la tenemos. Tenemos un muchacho que no va a hacer trabajo, así que nos cobra medio, medio, un precio medio módico. Así que, bueno, otra actividad no tenemos por ahora, estamos recién empezando, así que vamos a ver qué hacemos más adelante. ¿El acondicionamiento del patio, cómo va? Y el problema que tenemos en el patio, que no hay agua, se nos ha secado el césped, todos los árboles están secando, y ese es el problema que tenemos. Viene de noche, en la noche nadie nos puede atender el agua, así que dejamos el rociador, pero se está secando todo. Se están secando los árboles, el césped, se secó todo. Acá al frente también se ha secado todo, pero no tenemos agua. Lucho, ¿cómo se está dando la atención de la gente que viene a medirse la glucosa? ¿Cómo? ¿Cómo se está dando la atención de la gente que viene cada mañana a medirse la glucosa? Sí, hacer el control es bien. Ha venido poca gente, porque la mayoría o está de vacaciones, o estuvimos nosotros con el edificio también de vacaciones. Dejamos todo, yo dejé todo en manos de Juan, porque me fui unos días por ahí, fuera de la zona. Y bueno, Juan ha hecho las cosas muy bien, estamos trabajando bien. Quiero dejar este asentado que este año lo único que se va a hacer, de acuerdo a lo que yo he programado, es quiero que Tango Terapia siga. Tango Terapia, me gusta bailar el tango, y nos gustaría que esto pudiera seguir. Voy a hablar con los profesores de cuáles son las condiciones que van a poner, o cuáles son las condiciones que vamos a poner nosotros. Pero vamos a tratar por todos los medios que se alivian la cosa, para que la gente pueda venir a bailar, a entretenerse. El Tango Terapia, un tango bien bailado, que vale a tres kilómetros caminado. Entonces acá el diabético, y el que no es diabético también, pero vamos a ver si ponemos una pequeña cuota para colaboración con la luz, con el gas cuando llega el invierno. No muy grande, pero vamos a hacer ese tipo de cosas para poder mantener y seguir sustituyendo. Los socios nuestros, gracias, hasta luego. Tenemos los socios protectores, son los únicos que están cumpliendo al día, a rajatabla. ¿Se da cuenta? Y con eso estamos manteniendo, ahora los adquiridos de salón no se ha hecho durante todo este tiempo. No podemos estar de manos cruzadas y regalando cosas. Acá hay que mantener esto ahora, y esto es caro mantenerlo. Así que eso es lo que hacemos. Yo creo que las charlas vamos a empezar a fin de mes, recién. Porque la mayoría de la gente está de vacaciones, los médicos igual. Entonces vamos a tratar por todos los medios de que este año, en marzo, arranquemos con las charlas de gente. O sea, se va a hablar siempre de, vamos a tratar, como dijo Juan, de la educación física, fundamental, alimentación y el resto de lo que es la terapia del diabético. Que los médicos vengan a dar las charlas como siempre hicieron. Yo estoy muy agradecido a todos los médicos que han colaborado con nosotros y los que no han colaborado, porque no han podido venir nada más. Pero nunca tuvimos problemas con ningún médico. Yo conozco otro lugar donde hay un centro de diabéticos, que porque lo fundó un médico, que es amigo mío, ningún médico quería dar las charlas. Y es en Catriel. ¿Te das cuenta? Sí, ese tipo de cosas. Acá, gracias a Dios, tenemos todos los médicos disponibles, tanto sea del privado como del hospital. Y la buena atención, la buena colaboración que hemos tenido mutuamente. Hemos colaborado muchísimo con el hospital, el hospital con nosotros. Así que eso es lo que, por ahora, a mí me gustaría que en alguna oportunidad nos den la oportunidad para que la, perdón por la redundancia, la doctora Ana Paula de Valle, que está con nosotros, nos den la oportunidad de una charla a la gente el día jueves, cuando se den las cosas así, para poder informarle un poco más a la gente de lo que es la enfermedad, ya sea tanto que ve televisión, que ve mucha gente, es muy importante que eso se haga. Tenemos que hacer un montón de cositas así, pero este año vamos a poner las pilas, porque a fin de año con Juan no vamos. En octubre se termina el mandato de Lucho Parada y Juan Sepúlveda.